Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. El Polo Democrático Alternativo anunció la demanda del Presupuesto General de Medellín para el año 2019. La concejal de Medellín, Luz María Múnera, dijo que en los tres años de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez se han adicionado 3.2 billones de pesos al presupuesto de la ciudad, los cuales no han pasado por el control político de la corporación. Múnera manifestó además que después de aprobar los presupuestos de 2016, 2017 y 2018 se han hecho transferencias de unas secretarías a otras, siendo la de comunicaciones la más beneficiada con un crecimiento superior al 90%. El invierno en Medellín ha afectado a más de 200 personas de los barrios El Pesebre y Belalcázar. 44 familias de El Pesebre, barrio del occidente de Medellín y 68 personas del barrio Belalcázar en el oriente fueron afectadas por el fuerte aguacero que cayó al inicio de la noche de este domingo 25 de noviembre. Estas personas están recibiendo ayuda humanitaria por parte de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la ciudad. El desbordamiento del río Medellín anegó varios barrios del municipio de Copacabana. El municipio de Copacabana también sufrió las consecuencias de las lluvias y el desbordamiento del río Aburrá o Medellín, lo cual dejó a 197 familias sin enseres en los barrios de La Asunción, Guadalajara, La Pedrera y Machado. Además, 28 carros y 8 motocicletas se vieron afectados por la inundación. La Secretaría de Movilidad de Bello les ha suspendido la licencia de conducción a más de 30 reincidentes en infracciones de tránsito. Joana Posada Torres, secretaria de Movilidad de Bello, informó que entre el 1 y el 31 de octubre se suspendieron 30 licencias de conducción por reincidir en faltas al Código Nacional de Tránsito. La medida se aplica cuando se comete más de una falta en menos de seis meses. La suspensión de la licencia es por seis meses y si reincide en los seis meses siguientes, la suspensión será por un año. Si la persona es sorprendida conduciendo después de que se haya cancelado la licencia, como consecuencia de varias reincidencias, se le aplicará el Código Penal. La Asamblea Departamental de Antioquia se prepara a discutir un proyecto de ordenanza para salvar la viabilidad del ferrocarril de Antioquia. El proyecto de ordenanza número 42 de la Asamblea Departamental de Antioquia busca capitalizar la sociedad promotora ferrocarril de Antioquia con 10.600 millones de pesos que deberán aportar entre los socios Metro de Medellín, Alcaldía de Medellín, Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y la Gobernación de Antioquia. El Ministerio de Hacienda respondió a la preocupación del gobernador de Antioquia. No habrá IVA para los licores y estudiará con rigor la posibilidad de un IVA para las cervezas. Vea las notas completas en el perfil de Facebook de Roger Vélez y en el fanpage de Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted.